El cliente me dice Amorinito Ixel, Brian Fernando Jalván. Dice, eres la guía de mi mujer, qué bonito lo tienes que estaría, gracias Daniel Tan. ¿Cómo te llamas en el Instagram, preciosa? ¿Me das tu video? Yo me llamo en el Instagram BritzyJN, algo así, Amor. Pero casi no lo uso, bebé. Uso más como un face. Qué bonita corazón, gracias, bebé. Tienes tus ojos bien bonitos, los tienes como azules, ¿verdad? Ay no, déjamelas despinto. ¿De dónde eres? De Guadalajara. ¿Cuándo para jugar? No sé, cuando sea. Es que casi nunca juego. Sí, pero los tuyos son más bonitos, no, bebé. Los tuyos también así bien bonitos, así de los, sí, bien bonitos. ¿Cómo apareces en Instagram? En mi perfil de este, en mi perfil de este está mi Instagram. ¿Qué? ¿Cómo apareces en Instagram? Las de Guadalajara, uf, mi respeto. Sí o qué. ¿Qué tú amas? Yo pintándome las sueñas sin siquiera me removí la cutícula. Ay, me dan ganas de saludarte en la secu, pero dices que no me conocen, pero... Ay amor, ¿vas en la secundaria también? Como si me hablas y así o no, te... Es que un día una niña también, me dijo que me conocía, se llamaba Kimberly la niña, y era de segundo. Y ya me habló en persona, me dijo que sí, yo era la de TikTok. Y así ya empezamos a hablar, nomás que ya no la he visto porque no sé si a dónde era. Sí, pero me siento en las canchas hasta el final y pues no. ¿Por qué no va a dar la segunda niña de vestirse? Ay, 10 millones. ¿Cómo que te ha dado un momento? Ya no hablas, TikTok, como dirías. ¿Cómo no? Es que casi en un momento ya TikTok, he estado muy disfrutada. Te mandé un mensaje. Ay, es que casi no contesto porque... Es que no es el único que manda mensaje. No te... No te devuelvo. No te... No te... No te... No te... Ay, Dios. Hola. ¿Qué tal? No te... Hi. Y si soy bueno, ay, al woonocha, mi amor. Ya duermen, sé que está ahora, paso a... Mucho piropo Mucho piropo, pero ¿Qué tienes en los ojos? Pestañas Johnny Sí, me gusta Johnny Diego, te ayuno al revés A los muchachos besos con crema Ay, qué bonitos ojos tiene Tu delante, qué hermosa Sí estás vos Ya me voy a dormir Que te vaya bien Buenas noches, Ronaldo Tú si vas por la sombra porque no te quemas de bombón No, si estoy frita Tienes mi atención, chiquita No te vayas Adiós, chicos La de lentes estaba diciendo Saludos, beco, abuina Saludos Tía Paola Chacalona No te vayas, queremos verte Adiós, bebé ¿Vas a revisar dos mil pesos de gastos, mi amor? Hola, ¿cómo se llama la de azul? Lupita Martina Adiós, bebé La de lentes, ¿cuántos nos tiene? Veinte ¿Cuál ha sido la peor trauma de una relación? Cuéntanos Que me engañen Con mi amiga Bye, chicos Que me engañen con mi amiga Hola, ¿cómo estás hoy? Bien, ¿y tú? Hola Hola ¿Qué pedo? Ya duérmanse preciosas Adiós, amor ¿Qué? Yo me voy a cambiar Ok No la apagues Preciosa, la de lentes ¿Por qué chacales y no, niñas, bien? Hola Instagram, la de la chica que se fue No tiene Yo también tengo 20 años Están todos bonitos A ver, es como me veré con una narita en la nariz Ay, bien Bien, vea ¿Cómo te llamas? Ruedo en juguetas Tiene para 200 y un pollo Si entiendes el signo de pregunta Se judas como Un consejo Si le dices tu nombre Necesito tiempo ¿Qué significa? Que tiene a otro Soy de Santa María Ay, yo te miro hermosa Hermosísima, te miro Cómo me viera con una nariz No Oye, ¿no te lo has hecho en tu caja? Sí ¿Dónde? Aquí Está re feo ¿Qué hora ya en Perú? ¿Cómo estás en Chile? Pero por eso me vine en camisas de manga a la Raúl Para que no me lo vieran Es que hace falta que mi primo estaba tatuando Entonces Todos dijeron Ay, hay que darle nuestro cuerpo para que practiquen nosotros Pero yo nunca me imaginé O sea, los dibujos Hacía dibujos y le quedaban bien chidos Pero letras, pues nunca había hecho Y yo quise letras y quedó bien ¿Qué bonitos dibujos tienes? Hola, hola, hola Aquí está Y la mamá iba en letras cursivas ¿Arias a un ave durmiendo por ocho horas? ¿Qué? Miren mi tatuaje Tú eres arte Y me voy a tatuar el nombre de mi amiga En letras chivas Y ella se va a tatuar el mío en letras chivas Aquí Se me va a tatuar aquí ¿Habrías un ave durmiendo? ¿Qué? Aquí se ve bien chido Como el de mi grandita león No, el de la Daphne De las hermanas Tienes más tatuajes No, nada más el número Ese es mi número Si te interesa casarte mi amigo ¿No lo vas a voltear? Ay, sí, lo voy a voltear ¿Qué tal si le se te cae? Hola ¿Y el Rocha? ¿Y el Rocha? ¿Y por qué no te cambiaste allá? Porque estaba No 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 Nos hubiéramos bañado ahorita Te dije Me dijiste mañana Nos bañamos Y así para mañana tener el pelo seco y plan llano Sí, yo le compraste la baixa Sí, yo le compraste la baixa Sí, yo le compraste la baixa Oye, mi padre Yo le compraste la baixa ¿Por qué? No sé Te he hecho Y quedaste Y estaba aquí Hola Hola ¿Ya lo apagó? No Me aburrí ¿Lidura o qué nini? Ahorita hoy Sí A ver ¿Qué trajiste de outfit para mañana? No sé Me gustan muchas cosas Un short Un pantalón Qué linda Un pants No te vaya lindura o ganini Ni indura A ver No Si hace frío me va No Si hace calor Mucho Si hoy estaba haciendo frío Traía espalda No manches Es tu vergüenza Huele bien oloroso A la mitad No te voy a ir 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 Miren amigos Saludos ¿Cómo tengo eso? ¿De qué bañar? Ah pues hay que bañarla Ahorita Ahorita ¿Ahorita? Bueno ¿Sí? Pues dígale a tu mamá Que nos prenda el boiler Ahí tú digo Baby Dios mío ¿Ya lo termino? Ya Adiós amigos Buenas noches Pásame a tu prima Oye ¿Te han dedicado a canciones? A ver Dedícame una canción Libre vallándose A mí también Dedícame una Que no le te enseñes A ver Saludos al bebé Que miedo Ya paro Adiós Ya vete Sí Otro beso Es que me da Beso Pero yo también quiero Sigue queriendo Otro beso Es que me da risa Que se dio Dale un beso por mí No No Ya no No Ya no Ya no A ver otro Es que me da cosita Dénselo bien No 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 ¿Qué les pasa? Me manchó demasiado No Claro Ya sabes Ya sabemos Que somos bien loquitas Que todo el mundo Lo sabe ¿No lo quieren beso? ¿Por qué no? Me dejaste todo Deberí nada Me activo Mi modo lesbiana Me encantan las mujeres No manches Que se vayan mucho Otro beso Liz Buenos días Cuídate mucho Bye Brandon No nos dimos beso Somos hermanas Somos hermanas Pero obviamente No les voy a dar beso No más en el cachete Ay Esa es música ¿No? Cuñada No No Ay No Sí Sí Claro Nicole May Espérenme Déjale hablar Con una música Que se llama Rojo vivo No 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 lo quiere No lo quiere No lo quiere Que te vaya bien Alomoto No Ven Nicole Le pongas Alomoto Una que se llama Es un remix Es de JH No lo quiere ¿De quién? JH ¿De JH? ¿Qué le dice ese? Ni idea Pero dice que es un remix Ah el JH Que dice No me acuerdo Yo sabido Pero el que dice El que dice Bien frentona El que decía 8 A ver déjala Pongo Tengo 5 Ahorita la ponen 3 Son Edición limitada Me gustaron 20 Los de edición limitada Los que están en negro No Son normales No Ricardo ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo se llama? Se llama JH JH Creo que ya sé cuál dice Remix De nada No ya no va a haber falda ¿Verdad que ya no Nicole? No Ya no No porque ahorita Venía de la escuela El lunes si quieren Este ¿Qué? ¿Cómo se llama? JH Remix JH Remix Ay mira Mira lo que me apareció Que Nicole Hola Gabriel ¿Cómo estás Gabriel? Ay ya Sí 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 El de que bendición No pero no lo voy a poner Remix salió Dice No No lo quiere O sea lo busco pero No lo quiero ¿Quieres? No lo quiero ¿No quieres? ¿No quieres? ¿Qué? No ya ¿No quieres? No quiero Me estirió Mucho chocolate Me está dando la cabeza Nada Nada No lo quiero Ahi está Bueno, está fallado No Dice, bueno, está bien, gracias Ya quedaron Métate a like Ya Ya, se fue Me dejaron de gritar Juli, ¿cómo estás? Te quiero mirar las oligas, gracias Me puse a los platos Ustedes no se traen nada, muchachos Están gritando ya Shine, tan hermosa noche Gracias, mi David Oigan, estábamos hablando ayer de algo Pero no me acuerdo qué Arturo, es un milagro Uf, momentos de latas del colegio Uy, es que mi hermano Mi hermano tiene huevo Mi hermano es de caos completo Hoy se puso a jugar bien las mesas Hizo caer a una niña Y le pegó, o sea, la niña se pegó re duro Tanto que la tuvieron que llegar a urgencias Entonces sí, es complicado Jan, ¿cómo estás? Ayer nos vamos a hablar de culo Nos vamos a metroso Yo tengo 20 años ¿Y tú? Y banco ¿Tenés tantos Jan? Jan Buenas noches ¿Cómo estás? Duh ¿Cómo estás? Es el milagro que estás acá Me manifiestan ¿Te manifiestan? ¿Es verdad? Es que hay dos Jans Ya quise tener 18 años Tengo las ojeras negras ¿Cómo que las ojeras? Yo soy de Colombia Yo soy de Colombia Bogotá Me la paso en Colombia Bogotá Ya, espérenme Ayer estamos hablando de algo Pero no me acuerdo que el tema de conversación Ayer está bastante chévere Gracias, Daco Ayer estamos hablando Del bullying Ay, sí Ayer estamos hablando del bullying ¿Cómo estás, Daco? Ayer estamos hablando del bullying Sí, Alex Estamos hablando del bullying ¿Verdad? Sí, todos los días estamos hablando Estábamos hablando del bullying ¿O no? Creo que sí ¿Por qué siempre las chicas nos hacen bullying? O bueno, siento yo Siempre se ponen más feas El karma Epan ¿Vas a hablar de tus condiciones Que no con nosotros? No saben, tres ¿Qué? Acá si hablamos de bullying Ustedes me tienen Ustedes me hacen bullying A mi poco Por todo Ustedes me hacen bullying A mi por todo Pena que quede solito Yo que estuve Así que se da cuenta Pero puedes hablar Un día Ay, no, eso es mentiroso Lo que ustedes me hacen bullying A mí Ustedes me hacen bullying Ustedes literalmente Ustedes digo algo Y pa Laura, tal cosa Laura, tal cosa Y me humillan Que es lo peor Juan Yo ayer no estuve Así que cuenta Nosotros me interesó Nosotros solo hablamos Con cariño Ay Voy a mostrar Que ustedes me van a dar Con cariño Gracias A mí no hay ganas De charparla Ayer anoche Estamos hablando Creo que hoy Espérame Mira Es verdad Ya les muestro Que ustedes a mí Se me hacen bullying Eso quema Maestro Estoy buscando Deme en cinco segundos Es que si no te salgo Mucho a miércoles Ahora que me di cuenta Este audio De que es Chinga toda Tu puta madre Hija de tu Perra madre Cabo a saber Ahorita que Ya es hija De tu puta madre No se ha escuchado nada Espérame Se buscan el audio Pero no lo encuentro Es que ustedes Hablan mucho El miércoles En este Puro porno Perdón Puro anime Siempre lo hace No te preocupes Ya estoy acostumbrado Listo Cacho De pesto Luisa Luisa Laura Listo Perras Las dos Díganos Díganos Mi hijo Perra Igual no importa Ya estoy acostumbrado La verdad me dijo Que no invito Nada Me dejó un visto Porque yo me había llamado Y me dijo Que se estaba bañando Entonces No lo vamos a reír Bueno Ya no estás hablando Con ninguna chica No Ella Y lo peor Te dejan en visto Se ve los pelotudos Que suelto Ah Eso no era No hay excusa Es que justamente Esta noche Yo lo hago con La foto Si de hecho Ah verdad Con puta El reto Verdad Yo Yo de que Ah Se escuchó eso Ah si Se escuchó eso Disculpa mía Disculpa Perdón No era mi intención Y más Ah No por eso Lo de que Hermanitas Se para Haciendo hacer Igual No Eso no Yo sí ¿Cuál es eso? Tengo 20 años Hola Meliodas ¿Cómo estás? Vale Vale Hable con Juliana Hola Caled ¿Cómo estás? Gracias Meliodas No encuentro Un chingado Un odio Ah pues Sí Espérate Espérate Que yo encuentro Un odio Un desecho Y me está tratando Mal Si no Haces ¿Te agradeces por el Instagram ¿Te agradeces por el TikTok? No Gracias 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 No voy a poner esto Y se re mal Pinta después Pero haga Despacito No No se re mal Piensa Y usted no sabe El contexto Está bueno Zapita Está bien Está bueno Sapa Metida La embona Sapa Sí Sí Siren cómo Me trata Siren cómo Me trata Siren cómo Me trata Miren Miren Volvan a escucharlo Ah bueno Zapita Ah Ah bueno Sapa Metida La embona Sapa Si ven Y la pelota Rosita Alejo Si ven Esos Esos Son los Croseros Conmigo Y no han visto Los de Leo Gracias Amiguito Corta Vos Miren Y bueno Ah bueno Se lo oscuro Ahí creo que Sigo Pero hágane Despacito Laura Despacito Y mañana Ese no era Lero 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 Cantu Nero Ese no era Venga ya Nomás Vamos a exponer No vamos a exponer Más Verdad Se me pueden Malinterpretar Se pueden Malinterpretar Ahora les pongamos A Leo Gracias que Estás feliz Vamos a exponer A Leo ¿Dónde estás Morrongo? Acá estás Hola Juna ¿Cómo estás? Güey ¿Qué escuchas? Audios de mis amigos Que me tratan mal Porque le están diciendo Que no Que me tratan mal Una rosa Pero una gorda puta Miren Si ven